La liberación está haciendo mella en algunos cubanos tras estar varados en las dos fronteras costarricenses desde hace ya un mes. El director regional de la Fuerza Pública de la Región Brunca, Rafael Araya, confirmó este fin de semana que seis cubanos ingresaron por la frontera de Paso Canoas con Panamá. Desesperados por la situación de esperar por la visa de tránsito, se subieron a un bus del servicio público que viajaba hacia San José sin haber recibido la autorización de migración. Sin embargo, en este puesto, el llamado kilómetro 35, los policías los encontraron cuando hacían la revisión de rutina y los devolvieron a Paso Canoas. Los cubanos están llegando a Paso Canoas, ahí ingresan a migración, migración ya tiene un sistema y les va dando la visa humanitaria que está dando Costa Rica para ellos paulatinamente. Hay unas personas que no quieren esperar, que quieren pasar inmediatamente, pero en los diferentes controles de carretera, no solo este, sino en el de Sabanilla, nosotros los hemos estado devolviendo para que entren como tiene que ser, en una forma regular y con una visa. Según las últimas cifras brindadas por las autoridades, en la frontera de Paso Canoas con Panamá hay más de mil cubanos esperando porque Migración les otorgue la visa de tránsito, mientras que hay más de 4.800 cubanos distribuidos en los albergues de la Comisión Nacional de Emergencias. El fin de semana se habilitaron dos albergues en la frontera sur, uno en la Escuela de San Jorge con 120 cubanos y otro en la Cuesta en Corredores con 157. Aquí llevo aproximadamente unos 4 días. Venimos procedente de Puerto Valdía, en Panamá, donde estuvimos ahí 10 días aproximadamente, procedente de Colombia. Le han quitado casi todo su dinero, han llegado aquí casi a sangre y sudor aquí, muchos han llegado casi sin dinero para comer, para hospedarse y el pueblo de Costa Rica ha hecho una cosa enorme con los cubanos que se lo vamos a agradecerles en toda la vida porque al final de la jornada esto que está haciendo por nosotros no había, a lo mejor no tenía necesidad de hacerlo pero nos ha acogido como familia de ellos. Este domingo otros cubanos esperaban el turno de ellos para ser reubicados en más albergues mientras siguen llegando por la frontera sur. Los cubanos están en Costa Rica desde hace un mes cuando Nicaragua les cerró las puertas de su frontera. Y 83 africanos sin documentos están...